Comenzamos nuestros reencuentros así. A una madre le dicen, Dios te tiene un regalo. Y definitivamente esta emoción es totalmente indescriptible. Ahora más de estos momentos. ¡Muchísima, muchísima hambre! ¡Mamí! 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 ¡Mam No llores, no llores, no llores. Vino la foto y detrás de ella había alguien más. Y para cerrar, aunque sea de forma virtual, esta madre tenía que estar presente en ese momento especial. Son historias de emigrantes.